de madrid de donde de torrejón de ardo de madrid de moncloa tres cantos del escorial pero fíjate que aquí se esquía incluso cuando no hay nieve aquí no paran tenemos barcos vikingos cruzaron el océano con un barco así y tanto que cruzaron en el océano pues mira tenemos ahí un indicador de cómo está el precio del petróleo del barril de brent en este momento vamos a experimentar dices una fuerza de 3g estamos viendo a pasar a los guardias reales no me digas que nos acabamos de encontrar a metemarit pero qué suerte hemos tenido para madrid madrileños por el mundo madrileños por el mundo oslo la capital de noruega una de las ciudades más prósperas y bonitas de europa al pie de un fiordo rodeada de montañas y todo un símbolo de la concordia porque aquí se entrega cada año el premio nobel de la paz sabían que uno de cada cuatro noruegos visita españa cada año hoy nos toca a madrileños por el mundo oslo vale en madrid no hay mar pero se puede aprender todo sobre barcos como hizo josé manuel que ahora lo pone en práctica en la capital de uno de los países con más tradición navegante del mundo josé manuel muy buenas madrid qué tal andamos de madrid donde josé manuel de madrid de moncloa cuánto tiempo llevas viviendo en oslo pues ya llevo tres años vine en el año 2011 para trabajar para una naviera madrileña me gustó mucho la forma como trabajaban y al cabo de dos años viendo cómo están las cosas en madrid decidí buscarme la vida en el extranjero y volví a noruega me gustaba mucho lo que era hacer vela y así me puse a estudiar ingeniería naval en la politécnica en madrid también se estudia para hacer barcos en madrid precisamente la mejor universidad que hay en todo españa para poder estudiar ingeniería naval curioso todos los que hemos salido de la promoción de ingenieros navales todos tenemos trabajo también hay que decir que el 40 50 por ciento estamos todos en el extranjero estuve estudiando cinco años en madrid luego estuve un año de erasmus en alemania en berlín y después empezaste a trabajar ya y de ahí directamente a trabajar ya en navieras oye y tu padre también se dedica a tu madre a esto de los barcos o no no mi padre es arquitecto y mi madre está de profesora es abogada pero está de profesor en un instituto de información secundaria en madrid te has venido solo tienes familia estás casado tienes hijos me he venido solo me venía a la aventura porque eres joven soy joven eso es tengo 30 años recién cumplido ya estoy en la treintena novia novia no tu una sueca el año pasado pero como bien dice el refrán de repente se hizo la sueca y se fue estocolmo y las noruegas de momento en la noruega de momento de lujo y mejor no tener novia y exactamente ahora aquí en oslo en qué trabajas estoy trabajando para una cosa que es un broker marítimo eso que es aquel que pone de acuerdo a los productores o los que son los dueños de las cargas con los dueños de los barcos por ejemplo alguien que está sacando 20 mil toneladas en huelva de un producto contacta con nosotros y dice oye que necesito un barco para este tipo de producto en tales fechas antes de venir sabías noruego no no sabía noruego como soy el único extranjero en la oficina no me ha quedado otra que aprenderlo oye donde me ha citado que es esto pues estamos ahora mismo en el real club náutico de oslo el mayor club náutico que tiene aquí la capital fue fundado en 1883 somos unos 4000 miembros y el miembro de honor es precisamente el rey harald así y tiene aquí su barco el rey harald tiene aquí su barco y además es una persona que es muy activa y muy cercana tú cuando haces una regata lo que sea te puedes acercar a él saludarle darle la mano estamos apenas 45 kilómetros del centro es una zona residencial de clase muy alta son todo palacio son todos residencias de embajadores josé manuel el agua está muy fría por estos sitios ahora mismo estará unos 13 14 grados aquí en verano yo me voy todos los días después de trabajar a bañar y el agua está a 20 y tantos grados incluso hay medusas porque está el agua caliente y cómo es posible porque está lo que es la corriente del golfo y en invierno qué pasa aquí como no está ensalada al ser dentro de un fiordo se congela con más facilidad cuánto puede costar un velerito pues ponte unos 100.000 tenía unas ganas de salir de aquí en madrileños por el mundo que no veas porque resulta que mi hermana salió con vosotros hace dos años en ámsterdam estuvo en madrileños por el mundo tu hermana tienes la prueba tengo la prueba esta es su hermanita con edu llanes en ámsterdam eso es hace dos años en el día del rey y ahora precisamente se va a singapur así que le reto a ver si sale en madrileños por el mundo en otro lado como tengas más hermanos josé monelo hacemos una serie completa bueno por suerte solamente ya somos dos ya es suficiente los chinchillas por el mundo ya está hecho también vienen cruceros a los grandes aquí a oslo aquí vienen unos cruceros enormes ese es el rey en of the seas que es uno de los cruceros más grandes del mundo tiene 330 metros de eslora madre mía y el crucero más grande que hay en el mundo es de la misma compañía se llama el árbol y of the seas y solamente tiene 30 metros más cuánta gente puede viajar ahí pues más de 5.000 personas y otros mil y tanto de tripulación cómo es posible que esa mole flote pues algo muy simple simplemente por el principio de arquímedes que dice que todo cuerpo subvergido en un fluido experimenta una fuerza perpendicular para arriba proporcionar el volumen que desplaza y es estable eso y es completamente estable tienen aletas estabilizadoras a los lados así y no se mueven absolutamente nada cuanto más grande mejor mejor mira juan luís ahora estamos llegando al distrito que se llama el barcode que es uno de los distritos de nueva expansión de oslo bueno ya sé de qué edificios tan modernos más modernos y más bonitos son todo edificios que son muy estrechitos muy altos si tú lo ves desde lejos parece un código de barras de ahí el nombre del barcode aquí no hay crisis aquí está empezando a haber una crisis sí toda su economía depende al fin y al cabo del recurso natural que tienen aquí que es el petróleo el petróleo en apenas dos años ha bajado de estar a 110 dólares el barril a estar ahora en unos 50 dólares el barril cuánto petróleo produce los noruegos es el principal productor de petróleo de toda europa sin contar a rusia está produciendo unos dos millones de barriles al año claro y se les ha venido abajo del chiringuito se les ha venido completamente abajo del chiringuito porque en noruega no está la unión europea porque ya han votado en dos ocasiones tanto en el 72 como en el 94 y han dicho que no que no rotundo el euro tampoco se han planteado adoptarlo el euro no porque precisamente es una forma de poder jugar ellos con su recurso que tienen y poder devaluar la moneda y producir más barato y por eso nunca van a cambiar a otra moneda y a dónde me has traído josé manuel a la milla de oro noruega porque estamos dejando atrás el ayuntamiento y estamos hablando por lo que antes eran unos antiguos astilleros que era zona completamente pues industrial y ahora se ha reconvertido al centro financiero y naviero de noruega y también incluso internacional aquí están las sedes de grandes empresas esta es la cuna de los barcos químicos y gaseros oslo es la capital de noruega y es donde está tanto el gobierno como el parlamento como la familia real en oslo viven unos 650 mil personas de los cuales el 30% se dice que es de origen inmigrante pues mira tenemos ahí un indicador de cómo está el precio del petróleo del barril de brent en este momento hoy está 48 con 5 imagínate esto es como si estuvieras en madrid un indicador del kilo de jamón serrano por cada día pues es algo muy nacional por lo mismo por el mundo hay canales no sólo como en venecia no jueves no sea tan iluso esto no son canales esto era toda la zona antes de astilleros y esto tiene forma de dique seco que antiguamente ahí se ponía unas compuertas que podían cerrar y sacaban todo el agua y ahí podían reparar los barcos que llegaban flotando ya no se construyen barcos aquí aquí ya no se están construyendo barcos este ancla tiene muchísima historia que representa todo lo que es la resistencia que opuso el pueblo noruego hacia la invasión nazi todavía tiene ahí el símbolo de la esvástica así es verdad ahí lo podéis ver es del barco que se llamaba el crucero blucher que el 9 de abril de 1940 entró por el fiordo de oslo creyendo que no iban a tener ningún tipo de resistencia pero la resistencia noruega les estaba esperando punto el pedazo se hundió y bloqueó todo lo que era la entrada al fiordo se retrasó como dos o tres días la la invasión de oslo y eso fue lo que le dio tiempo a la familia real y a todos los políticos a poder coger aviones y salir hacia londres sin embargo sólo estuvo ocupada durante toda la segunda guerra mundial estuvo ocupada durante los cinco años y hasta el 45 hemos llegado a esta esquina donde tenemos estas marcas en el suelo y eso qué significa son las piedras del tropiezo que están repartidas por 20 países ya por toda europa es un recuerdo a los judíos que fueron deportados podemos ver a la toda la familia gorbitz murieron en el campo de concentración de auschwitz esta piedra precisamente no tiene recuerdo porque uno de sus hijos pues pudo sobrevivir y es uno de los 1100 judíos que había en esa época cuando la ocupación nazi 742 fueron deportados y solamente sobrevivieron 32 y estar en la casa donde vivía la familia está la casa donde vivía la familia judía y aquí tenía un taller de trabajos de metal hay que ver josé manuel que casoplones hay por aquí son los más caros de todo noruega se llama schuholmen donde tenemos el museo de arte moderno el astroferlis y aquí delante tenemos la casa más cara de todo noruega cuál es donde está ese señor así el señor que está ahí puliendo el mármol eso es los dos últimos pisos esa de ahí y lo de arriba toda la azotea que tiene piscina con jacuzzis y demás cuánto cuesta esa costó 25 millones de euros hace tres años tiene 1184 metros cuadrados y a unos 20.000 el metro cuadrado qué barbaridad y de quién es esa casa pues de un tío que está bien forrado que es el dueño de una naviera que es el color line que sale todos los días desde oslo hacia alemania qué cochazos hay aquí hay por aquí y ahí detrás viene el último el modelo s de de tesla que tiene de especial este coche pues que es completamente eléctrico y que puede costar eso este te cuesta más de 90.000 euros casi un 20 por ciento de todos los coches de oslo son eléctricos por una barbaridad tiene una cantidad de ventajas increíbles no tienen que pagar el parking no tienen que pagar tampoco la electricidad sólo mandan un sms para que activen este pichorrillo no y lo enganchen e incluso pueden utilizar el carril bus vao sin tener que llevar tres o cuatro personas como pasa en el carril de la coruña van a ir llegando poco a poco a españa de dónde son desde california los están haciendo y esto tiene las mismas prestaciones que uno de gasolina o incluso más porque tienen una aceleración de 0 a 100 en 4 segundos y una autonomía de unos 300 400 kilómetros aquí es donde está mi oficina hola ha llegado josé manuel la fiesta ha llegado la fiesta de españa él va mucho precisamente y le encanta estar de vacaciones en marbella que están haciendo aquí ahora mismo todos sus compañeros mi empresa somos bronquer marítimo entonces trabajamos con muchos clientes del mundo que producen o que hacen de trading que venden cargas y nosotros les buscamos los barcos para poder transportar esas cargas es como un mercado de valores por así decirse según como esté la demanda sube y baja y los valores de las cargas son miles y miles de millones si quieres mover en 20 mil toneladas de yo que sé de egipto hacia españa pues te va a costar unos 300 mil 400 mil euros madre mía para poder alquilarte un barco que te pueda llevar esa carga qué pasa si hay un siniestro después del prestige ahora mismo todos estos barcos siempre tienen doble casco es muy difícil en caso de que tengan una colisión o lo que sea normalmente la carga no se va a salir todos los barcos están obligados a tener varios seguros el prestigio se acabaron echando la culpa al capitán siempre acaban poniendo al conductor no a la empresa ¿de quién es esta empresa? la empresa la fundó un señor llamado Inge Stensland noruego que fue líder de la resistencia ya en 1960 montó este broker marítimo y desde entonces llevan trabajando ¿estás muy bien pagado? estamos bien pagados sí sí lo único que te puedo dar de pista es el valor que hay de salario medio aquí en noruega que está alrededor de los 60 mil euros pero dime una cosa tú ganas más sí también hay que tener en cuenta que los precios aquí en noruega son todos por lo menos multiplicado dos o tres veces nos pagan el gimnasio la sociedad noruega es todo muy igualitaria se basa en una cosa que se llama la ley de llante por la que nadie es mejor que nadie nadie se tiene que creer más que nadie nadie se ve más que nadie oye josé manuel esta es tu silla esta es mi silla si tienes más mandos que un coche de lujo esto parece una fórmula 1 para subir para bajar para poner este asiento de delante un poquito más inclinado menos y esta perillita que a mí me encanta es muy graciosa porque es para las lumbares cuando empiezas a dar aquí ¡ay qué bueno! se empieza como a hinchar unos globos aquí dentro y te quita el dolor de lumbar esta es como más estirada en noruega se piensa mucho en el trabajador le das a un botón y trabajas de pie y hay paro en noruega es un paro totalmente mínimo un 4% esto es el valor de las pensiones del fondo de pensiones que tiene noruega un porcentaje de todos los beneficios que sacan por los impuestos a las empresas que producen petróleo lo están destinando para el futuro del país la caja de pensiones la caja de pensiones tú lo sabes lo que hace el gobierno y aquí te explica el porcentaje de dónde lo tienen invertido en europa norteamérica en qué cosas lo tienen invertido y por eso es un valor tan variable pues supera los 7 billones 800 mil millones de euros ¡qué barbaridad! la pensión mínima en noruega está por encima del salario medio de españa ¿cuánto? pues más de 1.600 euros unos 1.650 así en realidad estás a un paso de casa ¿no? lo que tardamos 4 horas en directo con noruegan ¿y en Oslo hay miedo a atentados terroristas? después de los atentados de parís se han reforzado las medidas y la policía noruega está empezando a llevar armas cosa que nunca llevaban armas ¿ha habido atentados en noruega? por desgracia sí el 22 de julio del 2011 hace muy poco entonces hace muy poco y fue exactamente en el lugar donde nos encontramos en el centro de Oslo donde están todas las oficinas gubernamentales y donde está la oficina del primer ministro noruego aquí empezó lo que fue la matanza de Anders Breivik un coche bomba situado al otro lado del edificio que llevaba 950 kilos de una mezcla entre fuel oil y fertilizantes matando a 8 personas y dejando unos 209 heridos todas las fuerzas del orden todas las ambulancias todo vino aquí y él aprovechó ese tiempo para ir conduciendo una isla que está a las afueras a unos apenas 40 kilómetros que se llama Utoya fue vestido de policía llevó armas se montó en un ferry y llegó a la isla donde estaban celebrándose unos campamentos de juveniles del Partido Laborista que es como un partido del Partido Socialista empezó a disparar indiscriminadamente contra todos los asistentes puso la bomba y en dos horas estaba haciendo la masacre ¿cuánta gente murió en total? 69 en la isla y 8 aquí 77 personas ¿y quién fue el autor? el autor del atentado fue Anders Breivik que fue condenado 21 años le han dicho que en caso de que sea un peligro para la ciudadanía noruega va a ser una condena indefinida ¿y cuáles fueron las motivaciones? en contra de la inmigración de la islamización de Europa y quería conseguir pues como una noruega blanca y por eso cuando un noruego le pregunta si tiene miedo a un atentado yihadista siempre se gira y dice no precisamente le tengo más miedo a los que son ultranacionalistas que son los que realmente han atentado este ha traído al barrio más barato de todo Oslo ¿y eso por qué? porque estamos en la zona de mayor número de inmigrantes de todo Oslo esta zona se llama Gronland tenemos aquí mercados de frutas y verduras muy baratos los precios aquí normalmente son como un 30 o un 40% más baratos aquí me puedo comprar por ejemplo aceitunas puedo comprarme pipas cosas que en Madrid puedo comprar y en ninguna otra parte de Oslo se puede comprar ¿a cuánto está el kilo de tomates? 3 euros y algo los pimientos unos 3 euros y algo están llegando muchos refugiados aquí a Oslo el año pasado recibieron 30.000 solicitudes y este año vamos de camino a recibir el mismo número mayor como en el gobierno está una coalición entre un político que es conservador y otro partido que es ultranacionalista están intentando cortar un poco las alas a la inmigración darles 2.400 euros si deciden volverse ya a sus países de origen ¿qué tal? bien ¿dónde eres tú? marocán de marrocos en el cielo de Emilia ¿cuánto tiempo aquí viviendo? 10 años 10 años ¿y trabajas aquí? ¿estás en el súper trabajando? Hala Madrid Hala Madrid dice el mejor jugador de Real Madrid Zidane claro calmo como tú y como yo si Hala Madrid hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego esta es una de las mayores atracciones que tenemos en Oslo y es el museo de los vikingos donde tenemos barcos vikingos del año 820 y de los 900 ¿cruzaron el océano con un barco así? y tanto que cruzaron en el océano en el siglo X llegaron ya a Groenlandia y tras ello llegaron hasta la península del Labrador por tanto eso quiere decir que nosotros no fuimos los primeros en llegar a América a América del Norte a América del Norte esta es la parte de prueba del barco es precisamente la que tiene que ir cortando el mar los vikingos fueron los que fueron desarrollando más las pruebas de los barcos porque tenían que luchar contra el mar del norte que es muy fuerte bueno, pero esta gente no se cruzaría el océano a Remo, ¿no? tendría vela pero muchas veces no tienes nada de viento como pasaba en el Pacífico y nos pasaba los exploradores españoles te podías quedar en calma y no te movías de ninguna manera bueno, estos estaban fuertes, ¿eh? hombre, los vikingos estaban cuadrados eran enormes este barco es el barco Fram que fue diseñado en 1890 por las instituciones de Nansen que quería hacer un barco que fuera especialmente preparado y reforzado para sus expediciones al polo norte y tiene unas formas como si fuera una de cáscara de nuez que cuando llega al polo norte y empiezan los hielos a congelar y apretar y apretar que todos los barcos se rompían este barco que hacía se levaba, se levaba, se levaba y no se rompía el primero que navegó en este barco fue Nansen que lo utilizó para su travesía por el polo norte ¿pero él llegó al polo norte? él no llegó al polo norte cuando ya veía que no llegaba, que no llegaba se dio la vuelta y en este barco fue el barco en el que Amundsen otro noruego otro noruego llegó por primera vez al polo sur el 14 de diciembre de 1911 este es el comedor y también la sala de ocio tenían un piano, tenían el tocadisco el botiquín que por desgracia lo tenían que utilizar muchas veces ya que eran atacados por osos polares y también sufrían muchísimas congelaciones porque no tenían ropas preparadas tan como las que tenemos ahora eran todo pieles de animales lo que llevaban entonces las literas eran súper incómodas y una cosa muy curiosa que se sigue haciendo en los barcos a día de hoy es que siempre están en disposición de popa proa si fueran de lado acabaría súper mareado entonces siempre ponen las las camas de esta manera para no tener tanto movimiento ya hemos llegado a mi barrio vivo en el centro fuera esto Madrid ¿qué barrio sería? pues un barrio de retiro salamanca por el centro no esperaba menos de ti os quiero enseñar este sitio que se llama champagnería que resulta que les están haciendo la vida imposible los franceses el champán es de la zona de champaña claro como os ponéis el nombre de champanería si para ser champanería bla 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 le metieron en juicio y les están pidiendo ahora que demuestren qué porcentaje de champán es de las ventas para que realmente se llame champán qué estudios tiene la gente que trabaja aquí para poder ser sommelier de champán aquí tenéis Moet Chandon que si fuera magnum una grande serían unos 220 euros y una normalita pues está rondando las mil coronas que son unos 100 euros salud thank you so much que estás viendo que por aquí solo los estamos cruzando con gente joven y guapa ¿no? es así la gente en Oslo depende del barrio donde te muevas y les encanta el ir vestido de deporte si te das la vuelta vas a ver a dos chicas guapísimas vienen de hacer deporte hola hola ni caso ese es el estilo de Oslo ese es el estilo de las chicas de Oslo que van todas en mallas apretadas de hacer deporte ¿cómo se elige casa aquí? el mercado inmobiliario en Oslo está completamente loco un apartamentito pequeño te vale 300.000 euros ¿pequeño? pero pequeño te digo 30 metros cuadrados o ni eso ya hemos llegado a casa el 8 este es mi pisito de soltero que vivo solo lo primero que hago es quitarme los zapatos si porque en invierno aquí metes barro y de todo ¿no? porque en invierno está todo lleno de barro estos son cosas que lo utilizamos para el trabajo lo metes como si fuera una funda para tu zapato de piel ¿esto lo llevas por la calle? y esto vas con él por la calle y entonces no se te mancha la piel, no se te rompe la piel y cuando ya llegas al trabajo simplemente te quitas el plástico y ya estás también te puedes poner estos que son con pinchos para que no resbale y que claven el hielo porque en Oslo hay temperaturas mínimas de menos 20 cuando vienen olas de frío desde el polo norte no sé las horas que pasarás en casa pero la tele te gusta grande la tele me gusta grande y el problema de la televisión aquí en Noruega es que tienes que pagar un impuesto extra solamente por tener un dispositivo que pueda recibir señal ¿y cuánto es eso al año? y al año son unos 330 euros porque la gente aquí paga impuestos la gente aquí paga los impuestos ¿aquí no defrauda a nadie? no la casa para ti solo está muy bien ¿cuántos metros cuadrados tiene? pues tiene unos 55 metros cuadrados serían como unos 1500 euros al mes es caro ¿no? es caro, es caro pero bueno hay que tener en cuenta que en Noruega todo está multiplicado por dos o por tres ¿y esto qué es José Manuel? pues estamos en la estación principal de Oslo la Oslo Central Estación desde aquí sale también el tren al aeropuerto sí, aquí se puede coger también el tren que lleva al aeropuerto 180 coronas que al cambio 20 euros y si vas en taxi te vale unos 80 o 90 o incluso 100 euros dependiendo de la hora y dependiendo si es fin de semana o no lo que sí veo es que te anuncian ahí la puntualidad que tienen los trenes mirad la puntualidad qué perfección 91,9% y se va actualizando constantemente pues estamos aquí en Lillehammer que está a dos horas y media de Oslo más o menos tiene unos 25.000 habitantes ¿y por qué es conocida esta ciudad? y es conocida porque en el año 1994 se hicieron los Juegos Olímpicos de invierno es el país que más medallas tiene en los Juegos Olímpicos de invierno fíjate, como hace mucho frío anda que no van protegidos aquí los cochecitos de bebé y tanto que sí, los ponen todo lleno de lana esto es como una oveja ¿cuánto cuesta esto? más de 3.000 euros ¿más de 3.000 euros el cochecito? sí pero fíjate que aquí se esquía incluso cuando no hay nieve aquí no paran mira como están dándole ahora porque hacen un sprint o sea, están entrenando que hace un sprint y como ves es todo fuerza de espalda brazos tríceps a lo bestia guau es como esquí de fondo pero sobre ruedas mira, mira, mira estos dos es un grupo de chavales del equipo nacional y están hoy entrenando lo que es velocidad cuando estás subiendo, ¿cómo se frena? ¿cómo se frena? ¿no? les estás preguntando tenemos que girar los esquíes hacia el otro y presionar esto lo hacen para entrenar para cuando llegue la nieve exacto ok mira, lo levantas así se enganchan y ya está que las ruedas nunca van para atrás, solamente avanzas por eso pueden subir cuesta arriba ¡ahhh! qué curioso claro ¡Shorpo! bravo, bravo, bravo ¿y esto qué es, José Manuel? pues ya está viniendo el Bosley que es el deporte este de invierno cuando vas así encerrado en estos coches que van por la nieve a toda velocidad ¡qué gozada! pero si no hay hielo mira, ¿no? aquí lo hacen sobre ruedas también como ves, cualquier cosa ¡wow! delante va un piloto el volante es bastante rudimentario son solamente dos cuerdas hay frenos, ¿no? sí y es exactamente igual como funcionan los Bosley en invierno este deporte es olímpico desde 1924 ¿y quién inventó esto? pues se lo inventó un señor inglés en Saint-Marie en Suiza en 1870 puede llegar hasta 3G y 3G sería al cambio como ir a 105 kilómetros por hora ¡wow! y frenar en un segundo esa es la inercia que te coge el cuerpo y ya los profesionales llegan a niveles superiores de 6-7 como si fuera Fórmula 1 sin ningún motor es solamente dejar bajar el... claro, porque esto es una pendiente, ¿no? es un tobogán vamos, sube a ver que me suba madre mía qué estrecheces hay aquí aquí casi que no cabemos nos están empujando y ahora vamos a experimentar dices una fuerza de 3G de 3G ¡wow! se empieza ya a notar ¡��ah! ¡wow! ¡ηgú ok! ¡esto es mayor que el tan de la bruja! ¡ah! ¡zivet! ¡Que sensación! ¡cuidón con la cabeza que va de lado a lao! yo no puedo ni hablar ¡no puedo ni mirar! ¡ya la cabeza de lado a lao! yo jamás déjame salir déjame salir que vaya agobio tengo el cuello como Fernando Alonso nunca más ¿cómo que nunca más? vamos a montar el equipo de Bosley en Madrid a mí déjame la cámara y tú sigas haciendo el tonto ¡qué bonita vista! no puedo no puedo ¿qué haces al chiquito ahora? estoy al chiquito porque tú no sabes que estas son 936 caleras vas andando así un poco como de chiquito a la calzada pero esto es muy bonito ¿qué es esto? pues estamos ahora mismo viendo lo que es todo Lillehammer estamos a unos 400 metros por encima del nivel del mar todo eso que se ve ahí es un río que va a dar al mayor lago que hay en Noruega que es el Mjönsö y aquí a la izquierda pues podemos ver el salto de esquí este es el trampolín olímpico este es el pebetero olímpico y en 1994 un saltador olímpico saltó con la antorcha en mano bajó, frenó y ahí estaba esperándole el jacón el futuro rey y fue él el que encendió la llama y el trampolín sigue en uso sí, así es se tiran por aquí ahora sin nieve se tiran por aquí los carriles son unas baldosas de porcelana empiezan a pulverizar agua aterrizan en césped artificial que también lo humedecen para poder aligerar la fricción madre mía, yo no me tiro desde aquí ni loco ¿cuánto mide este trampolín? pues el tobogán, lo que es el trampolín este son unos 140 metros ¿quién ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos? pues ¿quién va a ser? un noruego, ¿no? los noruegos ¡madrileños por el mundo! aquí estamos en las playas de Oslo que está la más cercana se llama Huk está a apenas 7 kilómetros del centro la gente que tiene mansiones tiene la parte de playa que les pertenece y solamente te dejan transitar por delante si es que tienes que pasar por ellas ese islote es un restaurante que la gente lo alquila para casarse y para hacer todo tipo de celebraciones es muy exclusivo y solamente puedes llegar en barco cuanta naturaleza, ¿eh? y a tan pocos kilómetros de Oslo ¡qué maravilla! José Manuel, ¿y piensas volver a vivir algún día a Madrid? ¡claro que sí! ojalá que pueda volver en buenas condiciones pues te esperamos allí con los brazos abiertos ¡venga! ¡gracias! ¡hasta luego Madrid! ¡nos vemos! el mayor incremento de turistas europeos en Noruega el año pasado vino de Madrid y España en general Sara nos espera en Oslo para enseñarnos la ciudad ¡Hola Sara! ¡Hola! ¿de Madrid de dónde? Tres Cantos ¿y a qué te dedicas? bueno, pues soy guía oficial de Oslo ¿y cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Noruega? seis años ¿y por qué te viniste aquí? por amor pues en Olesun, en Noruega nos conocimos allí ¿a qué te dedicabas tú allí también de guía? no, era bueno trabajaba en una empresa de telecomunicaciones ¿y estás ahora mismo con un grupo de dónde? ellos son de Palencia ¿y qué les vas a enseñar? vamos a ver este museo al aire libre que es el parque de Vigeland Vigeland es el nombre del artista noruego responsable de todo lo que vamos a ver ¡Hola! ¿qué tal? así que sois de Palencia ¿sí? sí señor ¿cuánto sale el viajecito? pues a 1.200 por cada persona este niño que se llama Sinatagen y querría decir algo así como el niño enfadado ¿no? es el símbolo del parque incluso a veces el símbolo de Oslo ven además que una de las manos es dorada es bronce como el resto pero está dorada porque bueno a mucha gente le gusta tocar la mano unos dicen que da suerte otros dicen que se vuelve la realidad es que los conservadores del parque nos pidieron a los guías hace tres años que por favor les pidiésemos que nadie le toque la mano al niño porque está perdiendo la forma ¿a qué te dedicabas? bueno pues trabajaba en una empresa de telecomunicaciones una vez al año veníamos a Noruega y en uno de esos viajes es como conocí al que es mi pareja Bertil ¿y a qué se dedica él? él trabaja como consultor ¿y qué estudiaste tú en Madrid? turismo ¿turismo? ¿en dónde? en la escuela oficial de turismo Sara ¿y tienes hijos? sí, tengo uno ¿de cuánto tiempo? nueve meses he terminado mi baja maternal y ahora comenzará su padre la suya en total estaremos doce meses ¿cuánta baja de paternidad hay aquí? bueno pues puedes elegir cuarenta y nueve o cincuenta y nueve semanas cien por cien de sueldo serían cuarenta y nueve semanas que sería un año si eliges las cincuenta y nueve que son catorce meses con un ochenta por ciento del sueldo ¿y el padre está obligado también a cogerse la baja de paternidad? sí, es que si no se toma esas semanas se pierden entonces hay unas semanas obligadas para la madre que son las inmediatamente después del parto otras obligatorias para el padre y luego otras bueno conjuntas que uno elige cómo repartirlas es un chollo ser madre aquí en Noruega ¿no? sí, sí un chollo esta es la última parte del parque todo el mundo lo conoce por el monolito porque fue hecha en una única pieza de granito Sara, eres guía oficial de Oslo sí te tienes que presentar a un examen eso está bien pagado cuéntame bueno, podría estar mejor estamos en Noruega estamos viendo pasar a los guardias reales y es que además hoy están todos los ejércitos desfilando aquí en Oslo habéis tenido muchísima suerte qué bonito con el centro de Oslo veo que además indistintamente hay hombres y mujeres en el ejército sí, hay muchas mujeres que están dentro del ejército en Noruega es una sociedad muy igualitaria la Noruega bastante el país donde hay mayor igualdad pero Sara, mira que bien nos ha tocado como el festival de Eurovisión de los ejércitos sí, ahora están pasando los polacos qué traje tan espectacular lleva, ¿no? y qué calor, me sigue ganando la capa me encanta la plumita que llevan en el sombrero mira, y esto siempre gana Eurovisión efectivamente, los suecos ¿qué tal se llevan suecos y noruegos? bastante bien, ¿no? la relación entre Suecia, Noruega y Dinamarca a pesar de su historia es bastante buena lo que pasa es que los ricos, ¿quiénes son? los noruegos, que son los que tienen petróleo y ahora, con ustedes, Alemania estamos a punto de empezar a dar puntuaciones yo me quedo con los polacos es un pueblo muy pacifista el noruego con esto además de que aquí se entrega el premio Nobel de la Paz sí, pero es miembro, es fundador de la Alianza Atlántica, de la OTAN de hecho, el secretario general actual de la OTAN es un noruego Jens Sturzelberg ¿Holanda? sí, mira, viene Holanda pero además, fíjate ahí arriba ves qué dice Freya ese cartel luminoso el cartel luminoso es como nuestro tío, Pepe ¿qué marca es esa? es la marca de chocolate más antigua de Noruega de finales del XIX y sabemos que Amundsen, que fue el primer hombre en llegar al polo sur, que era noruego se alimentó de chocolate Freya en esa última carrera al polo sur Estados Unidos las relaciones con Estados Unidos son excelentes es uno de esos primeros países que aceptó la independencia con Suecia y hay tantos noruegos viviendo en Noruega cinco millones como descendientes de noruegos en los Estados Unidos ¿así? Minnesota y Dakota del Norte Sara, ¿y esto qué es? ¿el Castillo de Oslo? sí, es la fortaleza de Akerhuis el edificio casi más antiguo de Oslo del año 1299 ¿y de cuándo es la ciudad? un poquito antes del año 1000 ya hubo una especie de ciudad ¿pero esto es vikingo vikingo? el Harald el Despiadado es el último de los reyes vikingos se estableció en este lado del fiordo de una manera temporal ¿y después de los vikingos quiénes han estado por aquí, por estas tierras? Noruega era una provincia más de Dinamarca ¿cuándo? en el siglo XVII hubo un gran incendio que demoró como tres días y arrasó completamente la ciudad en aquel entonces el rey danés Cristian IV decidió cambiar la ubicación de la ciudad ¿dónde? la parte de atrás de la fortaleza para tenerlo todo mucho mejor protegido el nombre original de la ciudad es Oslo, Uslo, en noruego pero Cristian IV en su nombre la llamó Cristian y ya estamos en esa unión con Dinamarca es una unión que va a durar 400 años que los noruegos lo conocen como los 400 años de oscuridad hasta principios del siglo XIX que tras las guerras napoleónicas comenzó la unión con Suecia van a poder tener su propia constitución y su parlamento y una unión que va a durar hasta el año 1905 por lo tanto Noruega completamente independiente desde el año 1905 y fue también una prisión estaban condenados a trabajos forzosos incluso uno podía disponer de esos presos para trabajos privados ¿te lo alquilabas? para reformas en casa efectivamente, para reformar la cocina durante la segunda guerra mundial Kisling, que fue esa marioneta que colocó Hitler a cargo del gobierno que cuando terminó la ocupación estuvo en prisión aquí también y fue ejecutado en algún lugar de la fortaleza pero no sabemos dónde ¿y actualmente se sigue utilizando esto? sí, es el edificio que alberga los salones principales para actos representativos del estado de Noruega ¿y todo esto es gratuito? todo esto es gratuito podemos ver parte del fiordo un fiordo que tiene 100 kilómetros de longitud y vemos incluso el bosque alrededor la ciudad que se encuentra entre el azul del fiordo y el verde del bosque tenemos cerca de 450 kilómetros alrededor de Oslo para hacer esquí de fondo pero como en invierno tenemos una falta de luz 100 kilómetros de esos 450 están iluminados hasta las 10 de la noche muy normal en el invierno después del trabajo a las 4 de la tarde que es bueno, un horario bastante habitual de terminar el trabajo ver a cantidad de noruegos en el metro con los esquíes los niños también yendo a esquiar después del trabajo Sara, ¿y por qué hay dos muñequitos rojos en el semáforo? bueno, a los noruegos les gusta mucho la seguridad y en caso de que uno se fundiese tendremos otro dos muñequitos rojos y uno verde y uno verde pasamos eso es y este es un mercado de flores en el centro sí, de flores y de fruta y además esta es la antigua plaza del mercado de hecho podemos ver a Cristian IV en el centro ¿les gustan mucho las flores a los noruegos? muchísimo bueno, a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención aun teniendo este clima que en el invierno pues desaparece todo en cuanto llega la primavera quien tiene un jardín ya sea privado o comunitario arregla su jardín vienen a comprar flores a 17 euros estas margaritas y ahora mismo los geranios están bastante de moda 4 euros y medio no me digas que nos acabamos de encontrar Ametemarit Ametemarit sí, la princesa pero qué suerte hemos tenido sí, la verdad es que sí pero esa es la princesa de Noruega la tenemos aquí en Palmo es que además está entrando en la catedral que fue el lugar donde ella se casó hace 15 años justo aquí justo aquí con el príncipe Jokon había tenido una relación anterior y tenía un niño de 4 años que fue uno de los pajes en la boda e incluso su ex también fue invitado a la boda ahora mismo es una de las princesas más cotizadas de la monarquía europea y mundial hay que reconocer que tiene un estilazo totalmente hello, para Madrid madrileños por el mundo bueno Sara, vamos a ver ahora la catedral después de que ya se ha ido a Metemarit qué suerte hemos tenido de verdad que sí así que estamos dentro de la catedral hay un montón de gente de aquí venía Metemarit sí, venía de este acto que ha habido una lectura de la biblia las celebraciones del estado o de la monarquía se celebran siempre aquí en la catedral de Oslo y aquí fue la boda de Metemarit 25 de agosto del 2001 ¿cuántos invitados hubo? 800 personas vinieron 7 reyes y luego representantes de otras casas reales entre ellos la reina Sofía y el príncipe Felipe en ese momento tenía una relación con Eva Sanum es verdad, Eva Sanum la que fue novia del príncipe 4 años sí, es que no sé si os acordáis que fue en esta boda donde se les vio por primera vez juntos porque Eva Sanum era amiga de Jokon entonces del príncipe Jokon el que se casaba el que se casaba entonces claro también la habían invitado a la boda por eso imagínate, qué momentazo bueno, aquella relación del príncipe Felipe con Eva Sanum terminó además al poco tiempo de la boda a los cuatro meses terminó la relación en el mes de diciembre ¿y qué es hoy en día de Eva Sanum? pues Eva lleva una vida súper discreta trabaja como crevativa en una agencia de publicidad tiene un puesto bastante bueno tiene dos niños está con su familia y está completamente apartada de todo eso ¿tú la has llegado a ver alguna vez por Oslo? sí, sí la he visto ¿está guapa como parecían las fotos de la boda? muy guapa con ese vestido esta es Eva Sanum con el príncipe Felipe con el rey sí, aquí mismo en la catedral de Oslo y como en Madrid en Oslo también hay un palacio real muy bonito sí, precioso además es la residencia oficial de los reyes o sea, los reyes de Noruega viven aquí en la parte de la izquierda es donde reciben más luz más sol en el invierno que es muy importante qué cucos ¿de cuándo es este palacio? de mediados del XIX neoclásico imperio y además vemos la estatua cueste de Calle Johan en la puerta principal del palacio quiso tener un palacio muy monumental al gusto francés ¿cuántas habitaciones tiene? un montón 173 habitaciones ¿hay visitas al palacio? pues ahora en verano sí se puede visitar no se pueden tomar fotografías y bueno uno paga una entrada de 15 euros ¿solamente en verano? solamente en verano cuando ellos no están el rey Harald y la reina Sonia ¿cuántos años llevan en el trono? 25 años además en el mes de enero han estado de celebraciones ¿cuántos hijos han tenido? Marta Luisa que es la mayor y Jokon que es el heredero ¿aquí también vive Hakun y Metemarit? no ellos viven en Skagun a las afueras de Oslo ¿es otro palacio? sí bueno fue un regalo del rey Harald a la pareja cuando se casó estos reyes desde la independencia el parlamento decidió que continuase siendo una monarquía sobre todo para tener relaciones con todos los vecinos pero después de los 400 años con los daneses y después de los suecos ya no quedaban reyes nuevos por ningún lado y tenían que ir a buscarlos de alguna manera el rey danés tenía dos hijos el más joven estaba casada con la princesa Moth que era la hija del rey de Inglaterra esto perfecto llevarse bien con Inglaterra razones económicas también porque aún ahora el 30% de las exportaciones se dirigen a Inglaterra y le preguntaron al príncipe Carlos que así se llamaba si quería ser el futuro rey de Noruega y él dijo que sí pero con una condición quería que el pueblo de Noruega le eligiese se montó un referéndum en el país y casi el 80% de la población dijo que sí los noruegos están muy orgullosos de tener el único rey en el mundo bueno pues que ha sido elegido de una manera democrática quizá eso influye en que sean tan monárquicos en este país sí en principio ese debate monarquía república aquí no existe aquella no es la bandera de Noruega no es la bandera real roja con ese león de oro eso significa que Harald que el rey se encuentra en Noruega ¿tenéis presidenta en Noruega? tenemos primera ministra Erna Schulberg hay una coalición de cuatro partidos de centro-derecha ¿aquí llegan las noticias sobre lo que ocurre la política en Madrid y en España? ¿te refieres a la corrupción? sí se sabe que en España hay bastante corrupción porque es que a ellos les llama la atención al final estamos en un país donde hay muy poquita corrupción se dice que es el quinto país con menos corrupción del mundo por qué estadística tan buena vivir así bueno lo entienden de otra manera anda mira ¿eso qué es? ¿empieza el cambio de guardia? ahora mismo empieza el cambio de guardia a la una y media todos los días podemos ver ese cambio la guardia del rey Harald siempre he querido venir a Oslo para ver el cuadro del grito bueno esto es como si fuera el Prado de Madrid pues es el Museo Nacional de Oslo ¿verdad? ¿cuánto cuesta la entrada? son 10 euros pero los jueves es gratuito y de lo que más orgullosos están aquí es del cuadro del grito ¿no? del grito este es pero lo bueno es que bueno hay cuatro gritos cuatro versiones que no copias pero el primero de ellos está aquí dicen que es la Mona Lisa ¿no? del arte contemporáneo lo que tiene este cuadro es que todo el mundo reconoce este cuadro incluso tenemos un emoticono ¿no? en el Whatsapp con la figura del grito bueno ¿quién era el autor? Munch nace en el año 63 en Lothen muy cerca de Oslo su padre era médico eran cinco hermanos cuando tiene cinco años su madre se muere y después su hermana los dos de tuberculosis y esto le va a marcar a lo largo de su vida ¿no? él escribió mucho ¿no? y él dice que su infancia la recuerda rodeada de enfermedad de angustia y de muerte ¿no? pobre ahora entiendo cuadros como este totalmente él divide la vida en lo que llama amor, angustia y muerte que es lo que vemos en el centro ese ser humano con esa máscara esa máscara lo que nos indica es que podríamos ser cualquiera de nosotros ¿no? vamos a ver qué tal les sale la cara de angustia a los turistas a ver bueno muy bien Taiwán este de Taiwán ¿qué le damos? siete puntos ¿no? una ocho otra participante ¿dónde estás? California es curioso porque en el año 94 cuando Noruega celebraba los Juegos Olímpicos de invierno en Lillehammer en el día de la inauguración a las seis de y media de la mañana entraron por una ventana ¿qué me dices? con una escalera se llevaron el cuadro y dejaron una nota diciendo gracias por la poca seguridad no me lo puedo creer bueno ¿este mismo cuadro? este mismo cuadro intentaron pedir un rescate a la policía la policía no bueno pues se negó y la policía se hizo pasar por comerciantes de arte y quedaron con los ladrones en un hotel y así les apresaron el que lo había robado dijo que durante tres años había tenido el grito en la mesa del comedor entre las tablas de la mesa del comedor y que la familia todas las tardes merendaba allí con el grito sin saberlo y que te roben esto en tus narices tuvo que ser un drama nacional muchísimo ¡Maldireños del mundo! este es el sitio perfecto para venir a pasear los noruegos así lo hacen vienen a pasear a sus cementerios a nosotros esto nos llama muchísimo la atención ¿esto está muy céntrico? esto está bueno sí en el medio de Oslo ¿y de qué época es esto? bueno se construyó en el año 1808 en sustitución al de la catedral y 100 años más tarde se decidió haciendo deportes ¿verdad? como dices tú por el medio del cementerio por el medio del cementerio esto inimaginable en Madrid os imagináis en la almudena decidieron que este cementerio iba a ser para los grandes de Noruega para los ilustres es como una especie de monumento y parque incluso un parque ¿y qué tumbas famosas hay por aquí? bueno pues entre otras la que tenemos aquí enfrente que es la de Eduard Munch ¿el pintor del grito? efectivamente ¿de qué murió el pobre hombre? de angustia bueno entre otras cosas era ya bastante mayor trabajaba muchísimo además bebía también bastante colapsó totalmente Oslo tiene muchísima suerte porque Munch cuando murió no tuvo descendencia y todas las obras que no había vendido que eran muchas cerca de 1100 cuadros y 4500 dibujos los donó a la ciudad mucha gente no hay por aquí pero desde luego bonito es un rato ¿qué es esto? es preciosa esta es una de las calles más pintorescas de Oslo la primera de las casas se construyó a finales del siglo XVIII y de hecho fue un escultor el primer artista Hula Meyer luego fueron diferentes miembros de su familia que todos fueron artistas actualmente continúan viviendo muchos artistas ¿y qué puede costar una casita de estas? bueno son especiales entre un millón y un millón y medio de euros y ven las casas que son bueno pues relativamente pequeñas claro porque esto es vivir en un sitio de postal completamente y se paga eso ¿no? completamente ¿a qué hora se come y se cena aquí en Oslo? 5, 6 de la tarde ¿ya estáis cenando? ya estamos cenando sí y una cenita como estoy viendo aquí al aire libre con una botellita de vino dos personas en un buen sitio ¿cuánto? 200 euros 200 euros y aquí está este mercado que es Madhalen que vamos a decir que es como el mercado de San Miguel ¿no? que tenemos en Madrid ahí tenemos salmón claro sí bueno Noruega es el principal productor es salmón del mundo ¿a cuánto está? alrededor de 30 euros el kilo el atún está a más de 50 euros el kilo casi 60 euros el kilo ¿no? ¿qué pasa? en Noruega se come ballena se come ballena pero yo pensaba que estaba prohibido la prohibición además es del año 86 hay tres países que se saltaron la prohibición que son Japón Islandia y Noruega Noruega lo respeta hasta el año 93 ¿cuántas capturan más o menos? en torno a mil ellos establecen su propia cuota no es cualquier tipo de ballena es la ballena minke porque aquí siempre se ha comido ballena sí históricamente ¿y a cuánto está la ballena? 30 euros el kilo no sabe a pescado ¿no? no, no sabe a pescado ¿sabe a pollo como el cocodrilo y estas cosas? no, no pero con un sabor bastante más fuerte incluso en algunos sitios se puede pedir como sushi ¿la pescadería tiene un restaurante donde puedes comer ballena? sí, uno lo elige y después se lo preparan aquí estamos en temporada ahora mismo de ballena mayo y junio y la caza se realiza en el norte de Noruega y cerca de las Svalbard ¿usted estaría a favor de que prohibieran la caza de ballenas? no, no que él cree que no es necesario dice que hay más de 100.000 ¿podrán llenos por el mundo? hi, hi, hi esto es carne noruega esto es carne noruega ¿eso qué es? esto es el corazón de un reno ¿se come el corazón de reno? Santa Claus no tiene radio que Santa Claus se ha quedado sin él ¿no? ¿está listo para comer? que lo cortemos en unas lonchitas ¿cuánto vale el corazón de reno? 13 euros ¿ya? no, no, no no quiero comer corazón de reno tendría pesadillas luego pensaría en el de Papá Noel ahora mismo estamos en el barrio moderno de Oslo se llama Grunerloca el distrito hipster ¿cómo ves tú a la juventud de aquí comparada con la de Madrid? cada uno vamos a decir que se puede dedicar a su profesión ¿en serio? sí, algo que es un poco difícil ¿no? en España qué suerte ¿no? sí, sí, sí y este es el parque de tu barrio sí, este es el parque bueno, es un parque precioso que además podemos ver la iglesia de Bolerenga cenamos aquí también podemos hacer barbacoas aquí vamos a ver a mi chico Bértil y a mi pequeño Martín que nos están esperando ¡ay, qué mono! hola hola Martín nació aquí tiene bueno casi nueve meses y medio ¿y cómo es la atención para una embarazada bastante buena en Oslo? muy contento todo lo cubre la seguridad social y aquí está el papá ¿no? sí ¿cómo estás? Bértil soy Juan Luis ¿noruego, noruego de Oslo o de dónde? sí, soy de Oslo ¿cuántos años hace que os conocisteis? hace 12 años aquí en Noruega éramos el cliente de una empresa noruega en esa empresa noruega trabajaba Bértil y organizaban todos los años pues reuniones de ventas yo creo que éramos además los más jóvenes en esa reunión de ventas y bueno allí nos conocimos tuvimos ahí una relación a distancia bastante tiempo Bértil después decidió navegar alrededor del mundo ¿qué me dices? ¿en velero? en velero con dos amigos más ¿y cuando terminó la travesía? vino a España y estuvimos viviendo unos años juntos ¿en Madrid? en Bravo Murillo y después de un par de años decidimos venirnos a Noruega al final el trabajo estaba mucho mejor aquí ¿cuántos años tenéis? 41 yo tengo 39 39 ¿y estáis casados? no no estamos casados ¿ni pensáis casaros? en principio no estamos bien como estamos ¿volveréis a vivir a Madrid algún día? bueno pues yo creo que será Martín quien lo decida pero lo que sí que sé es que la próxima vez que me pregunten que si he salido en Madrileños por el mundo ya podré decir que sí que he salido ¿pero que la gente creía que ya había salido en el programa? sí, sí, sí varias veces bueno pues ahora sí que sí gracias a los tres y hasta otra hasta otra que sean muy felices adiós chao hasta luego familia Sandra es una enfermera madrileña fue a una entrevista de trabajo y se encontró un contrato estupendo encima de la mesa hola Sandra hola ¿qué tal? ¿de Madrid de dónde? del Escorial pero no de donde está el monasterio sino en el pueblecito de abajo ah vale y ¿por qué estás aquí viviendo en Noruega? soy enfermera y me saqué la carrera en Madrid la Complutense estuve trabajando dos añitos en Madrid ¿en qué hospital? el clínico después de esos dos años pues la cosa se puso un poco más complicada no encontraba trabajo hola ya ves ¿de dónde sois? ¿cómo estás? ¿sois un equipo de fútbol? ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? no, no, no a la vez ¿a la vez? a la vez ¿y eso? a la vez a la vez adiós nunca se sabe un noruego del a la vez así que te quedas sin trabajo no te renovan el contrato en el clínico salió una oferta para venirse aquí a Noruega lo vi por internet era una empresa que iba a hacer unas entrevistas en Madrid en un hotel lo que me sorprendió es que nada más llegar allí tenía el contrato delante ¿y tú sabías noruego? que va la empresa te daban un curso intensivo de seis meses ah que bien te daban la casa te pagaban el viaje que bueno y te daban el trabajo ¿tienes un novio madrileño? no, zaragozano maño de pura cepa anda ya el maturre ¿vive aquí contigo? no él está en Zaragoza él es programador de videojuegos ¿cuántos años tienes? yo tengo 30 ¿y hace cuánto tiempo que estás aquí en Noruega? llevo cuatro años aquí esto es mi pueblo qué bonito exactamente ¿te has visto? se llama Sambica y se respira una paz una tranquilidad y mi madre ya me dijo algún día saldrás por madrileños por el mundo y mira y mira aquí he venido a verte aquí ¿hablas español? un poquito anda pero porque mi hermano vive en México y tú eres noruego sí, sí, sí ya estoy y te vestiste de mariachi sí, sí el mariachi vikingo ay, 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 ay cantas mañanitas te cantaba el rey David y por ser de a de tu santo te los cantamos a ti muy bien bravo ¿son tan simpáticos los noruegos como él? sí, son todos la mayoría sí que lo es sí muy fríos los noruegos no, tú no y mi trabajo es tocar violín en el otra, aquí ¿eres músico de la ópera de Oslo? sí, sí ¿y has viajado por todo el mundo con tu bienín? sí, sí, sí todo el mundo con el Orquista Filamónico de Londres madrileños por el mundo Sandra, ¿y este es tu hospital? sí, este es mi hospital es público mi planta es de infartos cerebrales y de abuelitos esto es un sitio para fumar he visto una vez bajar con la cama ¿con la cama? bajarle a que se eche un cigarrito sí, sí, sí el familiar se ha pedido permiso y ha bajado aquí al paciente con la cama y con el gotero puesto y con el gotero, claro aquí el paciente tiene muchísima independencia si puede valerse por sí mismo y que tiene un problema de los pulmones y está fumando y está fumando hasta luego a de brava y cúrate pronto go bedrín pero si parece una estación de tren esto en vez de un hospital ¿has visto? y hay un piano en el hospital un piano en el hospital lo pueden tocar tanto los pacientes como gente de fuera de 3 a 8 de la tarde he visto tocar y gente muy buena tocando vamos a entrar a mi planta ¿se abre así con esto? sí, con el pitorrito este oye, ¿cuánto gana una enfermera aquí? unos 3.000 euros ¿3.000 euros? sí ¿y en Madrid cuánto puede ganar una enfermera? unos 1.500, 1.800 ¿estás ganando el doble? sí ahí ahí tocamos 2-3 pacientes cada una tenemos un montón de tiempos para darle de comer para asearle para vestirle la calidad de trabajo es muy buena este es el teléfono del paciente si un paciente quiere llamar a la familia o un amigo pues lo pide y puede hablar hey, hey esta es la habitación de la medicina abres y aquí tenemos todo lo que son morfina los narcóticos ¿la sanidad en Noruega es completamente gratuita o hay copago? no, no es completamente gratuita hay un copago cuando vas al médico de cabecera te ronda entre los 20 y los 30 euros solamente el visitar el médico lo único que no se paga es cuando te ingresan en el hospital lo bueno que tiene es que solo hay un tope al año ahora mismo están entre los 300 euros llegas a ese tope ya te mandan una tarjeta a casa que te indica que no tienes que pagar durante el resto del año eso entonces favorece a la gente que es crónica o la gente que va solamente una vez al médico pues paga y entonces ayuda al que tiene que ir más veces al médico ¿y los medicamentos son gratuitos o también hay copago? no, también los tienes que pagarlo en su totalidad también hay recetas azules que pagas un poquito menos este es el comedor de los pacientes pero no les lleváis la comida a la cama si hay algunos pacientes que comen en la habitación los que pueden pues vienen aquí hacen un poco de sociabilidad pero me parece un día estupendo además esto está muy agradable ¿qué tal les dan de comer? muy bien tenemos dos salones donde los pacientes pueden escuchar música leer ver la televisión ¡Madrid Llenas por el mundo! así de gusto estar enfermo Sandra, qué bonito bosquecito y al lado del hospital ¿y no te da miedo atravesar esto por la noche? cuando está oscuro es una ciudad muy segura sí, es muy segura ¿y es este el edificio donde vives tú? mi casa viven médicos enfermeras que trabajan en el hospital en el que estoy yo ¿y cuánto te cuesta esto? unos 650 euros y está incluido todo pero porque te hacen precio del hospital sí, es más variatito te voy a enseñar un invento noruego aquí está ¿eso es noruego? sí la paleta para cortar el queso qué curioso ¿y quién inventó eso? lo inventó Thor Björklund en 1925 nunca hubiera dicho que esto lo hubiera inventado un noruego una terraza para tomar el sol impresionante en invierno se empieza a amanecer a las 10 de la mañana ¿a las 10? a las 10 y empieza a esconderse el sol sobre la 1 de la tarde 2 de la tarde qué tristeza sí y en verano pues tienes desde las 3 de la mañana hasta las 11 ¿dónde está el novio? ¿en Zaragoza? ¡ay! ¿lo tienes aquí? aquí está ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? me llamo Jorge ¿cuántos años tienes tú? 26 ¿y a qué te dedicas? soy programador de videojuegos en una empresa de Zaragoza nos conocimos jugando después de un año pues jugando y hablando todo el rato pues decidimos conocernos y hasta ahora ¿no sabíais la cara del otro? ¿cómo era? alguna foto sí sí que nos habíamos visto ¿y fuiste tú a Madrid a verla o Sandra fue a ver de ti? ella vino a Zaragoza ella vino a Zaragoza conseguí convencerla nada más bajar del autobús ya nos dimos nuestro primer beso la verdad qué bonito ¿y cuánto tiempo lleváis juntos Jorge? casi 8 años ya ¿y tú no te has planteado venirte aquí a Noruega a vivir con Sandra? estamos en ello estamos en ello ¿y se gana un novio en la vida como programador de juegos? pues la verdad que en España si te soy sincero no mucho un besito venga un besito chao pásalo bien adiós chao Sandra ¿y qué tal es el transporte público en Oslo? pues aquí es bastante caro lo más rentable es que te cojas una tarjeta de 24 horas y puedas coger el transporte tanto tren como metro y autobús ¿y a cuánto sale esa tarjeta? para un día pues unos 16 euros 16 euros vámonos a pesar de la lluvia vaya vistas tan fantásticas ¿dónde me has traído? este es el parque Ekever desde aquí podemos ver todo lo que es el fiordo de Oslo Ekever significa montaña de roble antiguamente había muchísimo roble se usó para la construcción naval en la época vikinga y se exportó madera a Inglaterra y a Holanda ¿y desde cuándo es un parque público esto? al final del siglo XIX el ayuntamiento lo compró para la ciudad de Oslo para crear un parque público ¿y qué tiene de peculiar este parque Sandra? bueno pues tiene de peculiar que en el 2013 se reinauguró con una colección de 30 esculturas de grandes artistas todo donado por un millonario constructor noruego y coleccionista de arte ¿cuánto se gastó? pues se gastó 50 millones de euros ¡qué barbaridad! es una obra de Amiens Hiss y es el artista vivo mejor pagado del mundo ¿cómo se llama esta? se llama Anatomía de un ángel tenemos aquí una escultura del Salvador Dalí la Venus de Milo una original una original sí ahora mismo estamos en un mirador súper famoso es el más visitado del parque Beckerberg donde el artista Eduard Munch se inspiró para crear el grito cuenta Eduard Munch en su diario que estaba paseando por aquí y justo en este punto él se sintió como una especie de angustia de mal rollo sí y es donde decidió plasmarlo en el lienzo ¿y esto es para hacerse la foto? sí, para que se pueda hacer la foto para hacer el grito de Munch pues vamos a hacer una actividad de lujo en Oslo a coger un taxi hola 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 ¿cómo estás? lo mínimo que tienes que pagar son 11 euros y los fines de semana lo mínimo son unos 16 euros ¿y cuánto gana un taxista aquí? unas 10-11 euros 2.200 euros ¿de dónde eres? ah él ha nacido aquí ¿y sus padres? en Pakistán ¿tienes música de Pakistán? ¿tienes música de Pakistán? ¡Woo! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! nos ha costado 18 euros 18 euros y hemos estado 3 minutos en el taxi exactamente expensive ¿eh? es caro very expensive sí, sí very very es very expensive mucho madrileño polistruno ahí está el madrileño por el mundo más caro que me ha salido en Oslo y este es el río de Oslo sí es el río de Oslo y se llama Aker y aquí abajo tenemos el bar más grande de toda Escandinavia ¿este de aquí? sí vaya barra madre mía así que es larga ¿cuántos metros tiene? mide 27 metros de largo ¿sale muy caro el tomar copas aquí en Oslo? una pinta por ejemplo personalmente puede valer unos 10 euros lo que hay ahora mismo es un concurso de Trivial que lo organizan todos los domingos ¿vas a volver a vivir a Madrid? posiblemente me quede aquí un tiempo más Sandra muchas gracias por todo hasta otra chao que estén muy felices hasta luego adiós Sonia es científica investiga para saber más sobre el cáncer y su jefe ya ha trabajado con un premio Nobel como tarjeta de presentación no está nada mal Sonia hola ¿qué tal? ¿de Madrid de dónde? de Torrejón de Ardoz estabas ahí como nostálgica mirándose a niebla que bonito es Oslo es precioso a mí me encanta el fiordo ¿cuánto tiempo llevas viviendo en esta ciudad en Oslo? un año y medio casi ¿y a qué te dedicas? soy bióloga ¿dónde estudiaste biología? en la autónoma la verdad es que empecé estudiando arquitectura no me acabó gustando y después de tres años dije mira pues mejor me dedico a otra cosa y bueno con suerte encontré la biología y parece que tiene el clavo así que después de acabar el máster no me lo pensé y empecé a echar a un montón de sitios sobre todo a países de Europa y cuando me salió esta oferta vine hice la entrevista y me encantó ¿y cuál es el trabajo que desempeñas ahora mismo? trabajo en un laboratorio de biología molecular haciendo un poco de epigenética ¿epigenética? ¿qué es eso? pues trabajamos con una serie de proteínas que lo que hacen es remodelar la estructura del ADN ¿y eso sirve para luego intentar curar enfermedades como el cáncer? imagino bueno sí a ver siempre que pones cáncer en una solicitud de beca es más fácil que te la des vamos a decirlo así pero bueno nosotros hacemos lo que se dice ciencia básica ¿y tú tienes una beca o estás contratada? no, no yo estoy contratada por mi jefe a partir de una beca financiada por el Estado ¿y estás ya acostumbrada a este tiempo tan cambiante? es que vienes poco preparado tú pues los noruegos dicen que no existe el mal tiempo que solo existe la ropa poco adecuada vivo sola vivo bueno no vivo sola eso es mentira vivo con mi perro ¿trajiste la perra de Madrid? sí, por supuesto que sí ¿y no tienes novio? que va, que va no ¿y este es uno de los símbolos de Oslo? sí, el ayuntamiento se construyó en 1950 es un poco masacote yo siempre digo que es un poco soviético tardó 20 años en construirse porque tuvieron que pararlo por la guerra por la ocupación nazi Oslo es la capital donde se da el premio Nobel de la Paz el día 10 de diciembre a la una de la tarde ¿y dónde se entregan? en la sala central ¿aquí mismo en el ayuntamiento? aquí mismo, sí oye, ¿y por qué el Nobel de la Paz se da en Oslo? por la tradición pacifista del país todos los demás se dan en Estocolmo ¿y por qué se entrega el 10? porque fue la fecha en la que murió Alfred Nobel era un hombre muy rico pero no tenía ni hijos ni esposa ni nada entonces donó su fortuna a entregar unos premios anuales en los que la gente hubiera hecho un gran hallazgo para la humanidad ¿cómo hizo la fortuna Nobel? pues porque inventó la dinamita ah, vale pero él era sueco él era sueco, sí pero en esa época Suecia y Noruega estaban unidas los premios se empezaron a dar a partir de 1901 y Noruega y Suecia se separaron en 1905 ¿y aquí es donde se entrega justo el premio? aquí se colocan los asientos y entrega el premio el presidente de un comité que está elegido por el parlamento en presencia del rey del rey Harald V ese mural habla de la ocupación nazi porque Oslo fue una de las capitales más fáciles de conquistar y se puede ver por ahí cómo entraron los nazis a las casas y al final se ve la fiesta de cómo se liberaron ¿y qué le dan al que recibe el premio Nobel de la Paz? recibe un diploma una medalla de oro con la cara de Alfred Nobel y además recibe 8 millones de coronas suecas ¿y eso cuánto es en euros? casi un millón pues a madre ah, y aquí hay fotografías donde se ve cómo se coloca el salón del ayuntamiento el día de la entrega del Nobel y esto justo es el día en que le dieron el Nobel a Barack Obama ¿y cómo se proponen los posibles premiados? muchas personas lo pueden proponer los antiguos premiados parlamentarios profesores universitarios y mira aquí a 5 minutos del ayuntamiento tenemos el gran hotel que es donde se aloja siempre la persona que recibe el premio Nobel de la Paz qué bonito parece desde aquí vamos a verlo aquí también se celebra la gran gala después de que se entrega el premio Nobel de la Paz sí aquí por la noche luego se da un gran banquete para unas 250 personas ¿qué puede costar Sonia una cena aquí en este hotel? 100 euros así con vino un café puede costar 4 euros fácilmente vamos a ver una de las suites que hay en las esquinas del gran hotel son las mejores y las más caras ahí va qué bonito vamos a pasar un saloncito aquí con su máquina de café aquí puedes vivir prácticamente ojo que sí puedes vivir esto es mucho más grande que en mi casa y aquí está el dormitorio y aquí el dormitorio que me parece espectacular de bonito Sonia ¿y cuánto me cuesta alojarme en una suite como esta del gran hotel dioslo? pues una pasta 850 euros hay un desfile de antorchas por esta calle que acaba aquí en el hotel y entonces el premio Nobel a las 7 de la tarde sale y saluda ¿y por qué hay esas banderas hoy noruegas y polacas? porque ha venido de visita el presidente de Polonia aquí está el parlamento sí ese edificio de ahí vamos a sentirnos como si fuéramos el premio Nobel el premio Nobel ¡hola! ¡Más de leños por el mundo! ¿y aquello qué es Sonia? el nuevo icono de la capital de Noruega de Oslo es la ópera la abrieron en 2008 tardó en construirse unos 5 años y la hizo un estudio de arquitectura noruego también que se llama el simbolismo es un iceberg que emerge del mar aquí en el fiordo claro pero es ese blanco ¿no? todo eso que ves blanco es mármol italiano ¿y se puede subir arriba del todo? sí podemos subir a la cubierta por esta rampa de aquí mira que logrado está que realmente parece que son placas de un iceberg la mayoría de los cristales son paneles solares además ¿y se nota el cambio climático aquí en Oslo? este año apenas ha habido nieve y no han podido esquiar y además tampoco ha hecho mucho frío estamos encima del iceberg la verdad es que es precioso ¡ala! que luminoso todo es galáctico ¿no? que moderno ¿y toda esa gente que hace aquí? comprar su abono anual de la ópera eso es fútbol ¿siempre está lleno? siempre siempre está lleno dicen que hay mucha afición y que viene mucha gente son como 560 coronas como 55 euros o así ah y además están preparando un ensayo ¿no? en el escenario sí lo que tiene es una lámpara impresionante en el techo es enorme de hecho es la lámpara más grande de Noruega aquí se hace mucho ballet se hacen conciertos de rock y trabajas en un hospital sí trabajo aquí en el departamento de microbiología molecular es un hospital público y este en concreto está especializado en trasplantes de órganos pero tú no trabajas con pacientes yo no trabajo con pacientes pero si parece un centro comercial Sonia sí la verdad es que es precioso este hospital y es enorme vamos a conocer a tu jefe sí ¿qué tal? soy Juan Luis hola Orna Arne trabajó con el que ha sido premio Nobel hace dos años ¿y por qué lo ganó? reparación del ADN ¿cuánto gana un investigador como tú aquí en Oslo? pues unos 3.000 3.500 euros al mes una cosa así netos ¿cuánto ganarías en Madrid? pues 600 euros a lo mejor tenemos 5 semanas de vacaciones e incluso 21 días para asuntos propios ¿qué me dices? ¿para qué sirve lo que estáis investigando? para una enfermedad es más importante en el cáncer sobre todo para el cáncer porque en el cáncer es muy importante los genes que están activados y los genes que están desactivados ¿y por qué son útiles las moscas de la fruta para la ciencia? tenemos muchos genes que son idénticos ¿en serio? a los de las moscas sí estas moscas tienen unos mutantes que tienen los mismos genes que cuando nosotros tenemos cáncer de alguna manera estáis haciendo que tengan un cáncer esas moscas sí ¿cuánto vive una mosca de esas? que vive varios meses sí, varios meses el primer mapa genético que se hizo fue de estas moscas hace ciento y pico de años ¿eres pero a conseguir el Nobel algún día? no por nada que haya conseguido todavía ¿qué prefiere? ¿el de medicina o el de la paz? medicina vamos a mi casa que bonita yo vivo arriba en la guardilla hola hola Nati que bonita Nati ven hola hola que acogedora ¿no? es la guardilla sí, es muy maja la verdad es que tiene 45 metros cuadrados contando con el baño ¿cuánto pagáis la perra y tú por este apartamento por esta guardilla tan bonita? 950 euros o así me incluye el wifi me incluye la electricidad vamos Juan Luis vamos al bar de hielo hola ¿qué? anda, hablas español los madrileños por el mundo hola, yo soy de salvo hay que declarar ¿te viniste aquí directamente para trabajar en esto? vine con un máster de lingüística aplicada que lo estudió en Madrid ¿por cierto? ¿dónde? en la Universidad de Nebrija la entrada básica son 160 coronas noruegas o 20 euros incluye una bebida dentro también estos ponchos ¿qué temperatura hay dentro del bar? está a menos 5 más o menos ¡hostia! ¡guau! ¡guau! ¡qué bonito! es como ¡guala! los cuentos de hadas ¡qué frío tú! ¿todo es de hielo aquí? ¿todo? todo es de hielo dentro del suelo ¿cuánto tiempo podéis estar aquí trabajando dentro del bar vosotros? 30 minutos más 30 minutos ¿estas esculturas quién las hace? ¿quién las hace? son unos artistas de Lituania ¿cuánto tiempo se quedan los clientes? media hora también 15-20 minutos no aguantan más ¿los vasos son de hielo también? los vasos son de hielo también es un licor de frutas del bosque y vino blanco ahora vamos a probar está muy bueno ¡madrileños por el mundo! ¡al fin ha dejado de llover! ¡bien! ¡por fin! ¡qué locura! ¿y dónde me has traído? pues te he traído aquí a una de las atracciones más visitadas de toda Noruega el salto de esquí de Holmenkollen yo flipé la primera vez que lo vi claro esto para un madrileño es una cosa marciana ¿no? marciana pero de verdad es muy importante porque ha albergado durante más de un siglo las competiciones de saltos de esquí aquí en Noruega y albergó los Juegos Olímpicos de invierno de 1952 ¿y por qué son tan buenos los noruegos esquiando? pues son muy buenos porque ellos inventaron el esquí de hecho la palabra esquí que se dice en noruego significa madera porque antes los esquís eran de madera caben 70.000 personas y se llena es casi como como el calderón lleno de gente viendo como se tiran los esquiadores hacia arriba si los saltadores alcanzan hasta los 92 kilómetros por hora ¿y se puede subir? se puede subir sí pues vamos espera un momento porque es que ha venido mi madre de visitas ¿cómo te llamas? me llamo Julia ¿qué tal Julia? ¿de Madrid de dónde? de Madrid de Torrejón ¿como la niña? la niña ¿y qué te pareció el día que te dijo mamá que me ha salido trabajo en Oslo nada menos bueno pues bien por una parte porque tenía trabajo en lo suyo que es lo que a ella le gusta y por otro lado pues bueno pues un poquito lejos pero vamos ¿y cuando vienes a verla ¿qué la traes? jamón ¿y tienes miedo a que conozca un noruego y que se quede aquí para siempre? no para nada mientras ella sea feliz a mí me da igual oye no hay un ascensor Sonia nada ¿no? venga a mover el culo ¿hay un museo aquí antes de subir? sí antes de subir arriba tienes que pasar por el museo que tiene hasta 4.000 años de historia del esquí ¿y cuánto cuesta la entrada? cuesta casi 15 euros ¡corre! ¡corre! ¡guau! ¡madre mía! Sonia ¿y te puedes tirar en tirolina desde aquí? ¿te puedes tirar? sí pero entre semana se alquila de forma privada normalmente cuesta como unos 80 euros pero claro entre semana es más caro ¿cuántos metros hay de tirolina? Sonia pues 360 madre mía casi nada 3 2 1 ¡go! ¡goo! ¡uh! ¡hada! 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 ¡madre mía! ¡madre mía por el mundo! vaya vista tan maravillosa sí con este paisaje te tengo que hacer la gran pregunta ¿vas a volver a vivir a Madrid? pues de momento creo que no ¿la madre qué dice? esperemos que sí que no, que no que no voy a ir pues chicas muchas gracias aquí os dejo y hasta otra ¡hasta otra! ¡que seas muy feliz! ¡gracias! ¡hasta luego!